Devuelven a vos el furtado, la va consiguiendo el colombiano Mosquera, Mosquera para Matías Alonso, Alonso no manda a correr por el otro sector, el Juan Andrés Rabeca, la va consiguiendo el 3, sigue con la pelota, Rabeca la pide como loco por el medio Matías Alonso, no se la dan, se unen los colombianos, Taján con Mosquera, Mosquera para Taján, Taján, la cambió para la barría, o la barría para Taján, está dentro del área, está el primero, el disparo al arco, ¡Gol! Gol de Uruguay Montevideo, el colombiano César Taján quedó mano a mano con el arquero, remató cruzado contra el palo derecho, nada que hacer para Progreso, que de esta manera el equipo de Pueblo Victoria, pero a todo pueblo colombiano termina encontrando el gol, que indica que Uruguay Montevideo está ganando 1 a 0, entre colombianos se entiende en ofensiva y Taján, ese que saca partido, ¿qué hace? El equipo de Vinieri se coloque en el tercer lugar y siga peleando por un lugar en el que nadie lo tenía, Uruguay Montevideo 1, Progreso 0. En esta entre los colombianos se metió el ex Tacuarembó, Leonardo la barría a la pared entre el 14 y el 17, el Tito que devuelve la gentileza para César Taján, que cuando se mete al área, lo primero que hace antes de controlar es acá ese remate cruzado, de pierna derecha, que se mete contra el vertical derecho que defiende Ramiro Bentancur, que se estira, que intenta tapar esa pelota, pero le pegó de tan buena manera y sacó un remate tan fuerte El colombiano Taján, que se termina manando la pelota al fondo de la red, cuando más era Uruguay Montevideo, termina consiguiendo el premio de los 14 minutos, se pone 1 a 0 frente al Progreso Esporte, 8.90 más, mucho más Acá peleó la barría, la regala Progreso, el disparo se termina desviando y falta, hay falta, será tiro libre cuando robaba la pelota el equipo del gaucho, sobre la tiruna Tabarevas que caerá en centro, por parte de Uruguay Montevideo, seguramente el encargado sea Rabeca que ya tomó el balón Llegando al minuto 22, está ganando Uruguay Montevideo y va por más, sabe que en el área en este caso puede encontrar algún cabezazo letal, por parte del colombiano Jordan Mosquera, sube también Norma Rodríguez, sube Maulera Uruguay Montevideo, la gran sensación de este torneo junto a la luz, igual que es difícil sacarle ese error a la luz, pero Uruguay Montevideo también se entrevera cuando varios justamente lo estaban dando en la parte baja del campeonato donde nos incluimos, creo que todos, lo dimos a Uruguay Montevideo yendo a repechaje le va a pegar Fabricio Santos, bola que va a caer sobre el segundo palo, va para Norma Rodríguez, tocó hacia el medio, despeja por eso la vuelve a conseguir Norma en otro centro, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Uruguay Montevideo ahora sí, todo uruguayo el centro al área de Norma Rodríguez y la búsqueda para que aparezca el goleador del equipo celeste dentro del área para mandarlo a guardar para que aparezca nuevamente Uruguay Montevideo con Alonso a la cabeza el segundo tanto en el partido a los 23 minutos ahora sí, todo pueblo victoria ahora sí, todo Uruguay Montevideo que nuevamente sigue sorprendiendo al público de la BAY, sorprende en la mañana de la Teja para encontrar el fuego sagrado de la victoria Uruguay Montevideo 2, Progreso 0 imparable el equipo de Nico Viñeri la pasividad de la defensa del equipo de Progreso para marcar esta pelota quieta primero el centro de Fabricio Santos que cae sobre el segundo palo Norman Rodríguez es el que intenta meter la pelota al área el mal despeje termina la pelota nuevamente en el zaguero que ahora sí, termina metiendo la pelota sobre el otro sector y en el palo izquierdo aparece el número 23 aparece el capitán Matías Alonso solo, suelto, sin marca logra conectar de cabeza ya con un Ramiro Bentancur totalmente descolocado pone la pelota sobre el vertical derecho y Uruguay Montevideo en 25 minutos de juego pasa por arriba Progreso ahora le gana dos tantos contra cero Sport 8.90 más mucho más